La gente no se falta por unos cuantos más Que se llevan a la calle y la agarran en pandillas Que aburro como Paco y patrón iba a acabar La lluvia de la pobreza y la violencia de las esquinas La gente no se falta por unos cuantos más La gente no se falta por unos cuantos más